Hola familia Tucumana, que lindo poder aprovechar este espacio para acercarles de parte de los que hacemos Lules TV un saludo muy especial para estas fiestas. Esperamos que esta Navidad realmente tenga el sentido que tiene que tener y que este próximo año sea mucho mejor para todos. Un brindis por ustedes que sigan formando parte de la gran familia de CCC. Salud. ¡Gracias!